... Dentro de justo cuatro semanas se celebrarán elecciones en Galicia. Las primeras elecciones del apretado calendario electoral que tenemos en nuestro país en este 2024. En Voz Populi hemos realizado una encuesta a través de Amalgama Mética que hoy presentamos y lo hacemos junto a nuestro compañero Borja Negrete. ¿Qué tal Borja, cómo estás? Muy buenas Alberto, muy bien. Bueno Borja, en esta encuesta lo primero es preguntarse si el Partido Popular podría revalidar su mayoría absoluta. Es decir, si Alfonso Rueda podría conservar la que ha heredado de Alberto Núñez Feijóo. ¿Qué nos dice la encuesta? Bueno, pues por lo que parece Alfonso Rueda conseguiría una quinta mayoría absoluta para el Partido Popular. Lo cual, bueno, es algo que todo el mundo está pendiente porque, claro, después de las cuatro mayorías absolutas que consiguió Feijóo, sería un batacazo importante especialmente para Rueda no conseguirla ahora. Lo conseguiría con 39 escaños. Es decir, tendría un escaño más del necesario para la mayoría absoluta, que la mayoría absoluta en Galicia está en 38 escaños. Y respecto a las pasadas elecciones, pierde tres escaños. Es decir, cuidado que se deja por el camino algunos escaños respecto a los que consiguió Feijóoo. Y eso, pese a que el Partido Popular consigue más votantes. Consigue alrededor de 50.000 más que en las elecciones de 2020. Y esto sucede, bueno, pues porque hay una participación mucho mayor en estas elecciones respecto a las anteriores, que pese a celebrarse en pandemia, tuvieron cinco puntos más de participación que las anteriores. Es decir, cada vez la gente va más a votar a Galicia. Y bueno, el resultado del PP, pues no está mal, pero como dice un dicho gallego, o que ten cu, ten medo. Es decir, el que tiene culo, tiene miedo. Bueno, pues vamos a ver eso en la parte del Partido Popular, que vemos que baja y por lo tanto tiene que apretar bien en estas semanas de campaña electoral para asegurarse esa mayoría absoluta, porque lo que vemos es que frente a eso, quienes suben un escaño, en este caso el Partido Socialista, y dos actores que no estaban presentes en el actual Parlamento Autonómico, como son Sumar y Vox, frente al BNGA, que se mantiene en los 19. Sí, el principal rival del Partido Popular en esta contienda electoral son los nacionalistas, el BNGA. En este caso, había bastantes expectativas puestas en el bloque nacionalista gallego porque había conseguido aunar al partido ANOVA, que es un partido que fundó Beiras cuando abandonó el BNGA. El Beiras es uno de los grandes gurús del nacionalismo gallego y estaba ahí entre Yolanda Díaz y el BNGA a ver quién se quedaba con la formación de ANOVA. Y finalmente ha sido la formación de ANA Pontón, el BNGA, el que se ha hecho con esa formación y, por tanto, con esos votos. Sin embargo, pese a eso, lo que estamos viendo es que tiene los mismos escaños que en 2020, un porcentaje de voto prácticamente similar y no consigue tampoco mejorar mucho su resultado. Luego, decíamos, el Partido Socialista, bueno, tercer lugar, mejora un escaño respecto a 2020, parece que las cosas a Sánchez no le van mal del todo, aunque crece en un escaño no es suficiente todavía para darle la vuelta a la mayoría del PP, aunque, bueno, con Pedro Sánchez nunca se sabe. Y, por último, dos partidos que entran en el Parlamento, Sumar y Vox. Sumar lo hace sin Podemos, que Podemos ya decidieron las bases, no concurrir con Sumar, y, bueno, pues sumar Marta Lois, conseguir salvar los muebles y un escaño. La sorpresa es Vox, porque, claro, nadie esperaba que Vox fuese a conseguir un escaño en Galicia y en esta encuesta aparece que duplican los electores que tuvieron en 2020 y el candidato, Álvaro Díaz-Mellán, conseguiría por primera vez entrar en una Cámara después de tres intentos, porque no lo consiguió ni en la Alcaldía de Vigo ni en el Congreso de los Diputados, el 23J. Fíjate, dices, Marta Lois, que conseguiría salvar los muebles, bueno, sobre todo, Yolanda Díaz, no hay que olvidar que Yolanda Díaz es gallega, estas elecciones son en su territorio y, por lo tanto, si Sumar consigue entrar, pues también será una pequeña victoria para ella. Te quiero hacer una pregunta más sobre Vox, porque, claro, vemos el PP que pasaría de 42 a 39 en caso de que la campaña no vaya bien y de que realmente Vox logre un escaño, es que igual nos podemos ver en esa tesitura de que el PP necesite a Vox, como ya ha sido el caso en otros territorios autonómicos para poder gobernar. Ese escenario todavía anda lejos, pero tampoco es imposible. No, no, no es imposible y desde luego sería un dolor de cabeza para Alberto Núñez Feijó, que ha pedido por activa y por pasiva a Vox que no se presentase en estas elecciones, porque estaba en juego la mayoría absoluta de la derecha del Partido Popular. Sin embargo, Vox también ha sido muy claro, se van a presentar en todas las provincias y, además, si consigue un escaño, incluso dándose la situación de que la derecha no gobernase, de momento parece claro que gobierna, pero a Santiago Abascal le serviría para reivindicar su gestión de Vox, porque Vox tiene una asamblea general a finales de enero, en el cual, pues claro, el primer examen que va a tener es Galicia y si Vox en Galicia consigue sacar un escaño, lo que está demostrando es que esa gestión de Abascal y de la cúpula actual, que repetirá, pues se está haciendo bien o tiene un aprobado. Vox que está en uno de los peores momentos del partido, pero que paradójicamente podría entrar en este Parlamento Gallego. Borja, si te parece, vamos a repasar otros tres gafismos más que tenemos. El primero es el origen de la nueva abstención, aquí lo vemos y Alfonso Rueda, como decimos, mantendría esa mayoría absoluta, pero vemos que ese origen de la nueva abstención, de los que votaron en las elecciones de 2020 y se abstenerán ahora, están sobre todo entre los propios votantes del Partido Popular y luego también entre los votantes del Partido Socialista, donde vemos, en fin, intuimos cierto descontento. Sí, es llamativo el caso del Partido Popular, que sea el que más votos deriva a la abstención, pero parece claro que esa figura de Alberto Núñez Feijóo era tan importante en Galicia, tan importante para el Partido Popular gallego, que su ausencia se hace notar y hace que haya votantes que no hayan tenido la suficiente confianza en Rueda. También les puede estar afectando un poco el problema de los pellets y tal, aunque bajo mi punto de vista creo que de manera tangencial. En el caso del Partido Socialista parece claro que debe ser por los pactos que está llevando a cabo Pedro Sánchez con las fuerzas independentistas en el Congreso y también vemos una cierta desilusión en el nacionalismo gallego, con ese 18% del BNGA y los partidos más fieles todavía son Vox y Sumar. Es cierto lo que apuntabas, la encuesta El Trabajo de Campos se ha realizado en esos días de polémica con los pellets, pero es cierto que esa polémica que hemos visto que ya está decayendo con fuerza, ya para cuando lleguen las ediciones gallegas ya otro gallo cantará, con lo cual habrá que ver en qué se traduce. Dos cosas más, Borja, porque hemos hecho una pregunta muy concreta también a los encuestados, vamos a verla. ¿Cree usted que los acuerdos del gobierno con Junts per Cataluña y Carles Puigdemont perjudicarán o beneficiarán a Galicia? Nos referimos en este caso a esos acuerdos los que vimos hace una semana que logró in extremis el PSOE para salvar esos decretos en el Congreso, en el Senado en este caso votaban los congresistas en el Senado. Y claro, nos preguntamos si creen que pueden ser perjudiciales todas estas concesiones que se hacen a Cataluña, en este caso para Galicia. Esto es muy interesante porque parece claro que la mayoría de los gallegos piensan que estos acuerdos van a perjudicar a Galicia. El 72% lo piensa, solamente el 14% creen que puede beneficiar a la comunidad autónoma y un 13% no sabe, no contesta. Es verdad que en esos acuerdos uno de los aspectos más llamativos está la cesión de las competencias de inmigración a Cataluña, que es algo que por supuesto creo que va a tener un impacto en todas las comunidades autónomas y sobre todo en aquellas que son foco de llegada de inmigrantes. Y por lo tanto Galicia puede tener algo que decir ahí. Y por último es interesante analizarlo desde el punto de vista de lo que vota cada partido, porque fíjate, antes hablábamos de ese desasosiego de en torno a un 26% de los votantes socialistas y fíjate como más de la mitad, el 51,8% de los votantes del PSOE, creen que efectivamente, como decíamos, esos acuerdos con Junts podrían perjudicar a Galicia. Sí, sí, eso es lo más llamativo. Es decir, más de la mitad incluso del votante socialista no está de acuerdo con lo que está haciendo Pedro Sánchez en el Congreso, lo que está haciendo en la Moncloa. Creo que ese 51,8% es muy significativo. Del porcentaje total de votantes socialistas, solamente un 26% cree que estas últimas concesiones a Junts y a Puigdemont van a beneficiar de alguna manera a su comunidad autónoma. Si tenemos en cuenta tanto los que no se atreven a responder como los que perjudicarán, estamos hablando de un más de 70% de votantes del PSOE que no están muy contentos con los acuerdos de Pedro Sánchez. Pues Borja Negrete, este es el análisis, por cierto, tú que ahora estás cubriendo mucho la información del Congreso de los Diputados, se ha llamado congresistas cuando ha dicho que votaron en el Senado. Son diputados, no sé si congresistas es una fórmula un poco americana. Sí, sí, ya sabes que se pega todo menos lo bueno. Bueno, pues Borja Negrete, gracias por este último comentario también y sobre todo por el análisis que leemos muy atentamente en Voz Populi y también el de nuestro compañero Demetrio Pérez, al que saludamos desde aquí, que está cubriendo toda la información de Galicia y que más lo va a hacer en estas próximas semanas. Así que Borja, muchas gracias. Gracias Alberto. Y ya lo saben, si quieren consultar nuestra encuesta y toda la información que tenemos sobre Galicia y sobre todo lo que acontece, pueden hacerlo a través de nuestras redes sociales y también en vozpopuli.com. Gracias.